Y en ese contexto, también la prensa salvadoreña tuvo incidencia en la difamación del beato Oscar Arnulfo Romero por criticar implacablemente a los medios de comunicación que comulgaban con los poderes fácticos. La profesión periodística, por ser de las más nobles y trascendentales, es también la más expuesta a prostituirse en las formas más degradantes y lamentables. Siete años antes de ser cobardemente asesinado mientras predicaba sus ideas libertarias, este era el pensamiento crítico de Monseñor Oscar Arnulfo Romero sobre los medios de comunicación que siempre ocultaron e invisibilizaron su voz. En El Salvador, son varios los criterios que coinciden en que Romero fue implacable al momento de cuestionar a la prensa que comulgaba con los poderes fácticos, que sometían al pueblo cada día en la pobreza y la desesperanza. Monseñor Ricardo Urioste, colaborador cercano de Oscar Arnulfo Romero, lo recuerda como la única voz que denunciaba a la prensa mercantilista de ese entonces. Era crítico de los medios que no decían absolutamente nada de lo que estaba pasando y eso naturalmente hizo que hubiera de parte de los medios una reacción contra él igualmente. Tuvo la osadía de no callarse. Leamos un extracto del semanario Orientación que era dirigido por Monseñor Romero y que contenía sus escritos. En un tremendo porcentaje, la información está viciada y deformada. La intención comercial llega hasta los extremos inconcebibles de negociar con el crimen y de callar. Claro mensaje que advertía el carácter mercantilista de cierta prensa. Con esta visión coincide Eugenio Checa, actual secretario de Comunicación de la Presidencia de El Salvador. Esos medios de comunicación ocultaban, pergiversaban lo que ocurría en las calles. Las marchas populares, las reivindicaciones sociales, la lucha de las comunidades. Fue la postura valiente de Monseñor lo que llevó al cuestionamiento de esa ultraderecha de decidir el callarlo. Que estos medios de comunicación también son parte de quienes urdieron el plan para eliminar esa voz. Pero ¿cuál fue la respuesta de la prensa de El Salvador ante esa serie de cuestionamientos? El descrédito y la burla hacia Monseñor Romero, a quien catalogaban de agitador profesional, terrorista y comunista. Y a quien caricaturizaban con el fin de ridiculizarlo. Su constante lucha por sacar a flote la verdad y su pasión por la radiodifusión, llevó a Monseñor Romero a transmitir sus homilías dominicales a través de la radio diocesana YSAX, medio que fue bombardeado por la dictadura, recuerda el padre Gabriel Arqueta. Cuando Monseñor Romero salía y denunciaba todas las injusticias cometidas, les denunciaba también a los medios de comunicación, ustedes no están cumpliendo con el rol como periodista. Dice que lo sacaron de contexto cuando evidentemente las críticas del sacerdote mártir fueron semana tras semana dirigidas a los medios de comunicación que callaron, convirtiéndose en cómplices de un poder corrupto y hasta sanguinario con su propio pueblo.